Música Ayotapado, este turnito es el tuyo para que te entrenes bien entrenado un turnito así flojo Se viene el tono Rojo, 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 rojo Lo bajó en la jaula Juan Pablo Leonardo Duolay El campeón nacional Juan Pablo Leonardo Duolay se la aportó y para el firma el lobo campañado El campeón nacional Miguel Bolívar Musulman acá que se echó el 30 no lo dejó caer con la misma se la aportó y para el firma el lobo rojo lo aplastó a los tres Juan Pablo Leonardo campeón nacional Duolay que se echó allí donde lo vieron arriba el toro y él no lo dejó caer en lo que pasó con rastrillo ah bueno barrio dos hermanos este turno cuatro campeones nacionales cuánta presión cuánta emoción bronco leo se para el toro a seguir corriendo Juan Pablo Leonardo Duolay se la aportó y el toro lo largó de tú a tú azul el campeón nacional Miguel Bolívar en la siempre buena y legendaria musulmana acá de Hugo Carrillo otra que se echó el trastorno otro que no lo dejó caer otro que lo que pasó con rastrillo se la aportó Bolívar y para el firma el lomo verde Oscar Suárez le dice presente firi firi el campeón nacional Oscar Suárez otro que no lo dejó caer toro largo largo toro echador hacia la zona de los corales el campeón nacional Oscar Suárez firi firi se hinchando y apretando ¿quién entonces? el turno del talento debe estar prevenido el sub 50 definanse un poquitico menos de dos minutos firi firi Oscar Suárez ahora que se va a ir por la tela que era Suárez y para el firma el lomo parte colián el charco vale azul Miguel Bolívar en la siempre buena musulmana acá que se volvió hecho detrás de toro y es lo que pasó con rastrillo toro echado el campeón nacional de Miguel Bolívar musulmana acá de transporte y construcciones de alianza Hugo Carrillo un minuto se para el toro a seguir corriendo el extraterrestre nominal del turno Miguel Bolívar musulmana acá 30 segundos que Virendito se le aportó y el toro lo largó otra parte escoleable Oscar Suárez Firifiri tiempo vencido con rastrillo